... las actividades estatales, por eso pensamos que es algo que afecta a la autonomía, porque... Pero yo concuerdo totalmente contigo de que es un golpe brutal a las universidades estatales en general y especialmente a la Universidad de Chile, pero también a las otras. Claro, porque se sanciona por ley, digamos, un proceso que venía dándose también en esas universidades, en las comunidades de esas universidades del Estado, ¿no? Donde se había hecho movilización para la participación, por ejemplo, triestamental en el gobierno universitario, cuando nosotros decimos triestamental, hablamos de, decíamos hoy día en literatura, la UNAM en 1910 se fundó con participación triestamental, o sea, no estamos hablando de universidades en Tumbuktu, estamos hablando de cosas que han ocurrido y que pueden funcionar, pero eso se sanciona, digamos, se impide ya por la vía de esta ley, o sea, se impide de manera que nuestra comunidad no tiene, entiendo que en adelante, en este diseño, el consejo de la universidad es solamente consultivo. Esta nueva estructura tendería finalmente a dirimir, o sea, definir el futuro de nuestras universidades y con una mayoría de gente externa, donde tú nos comentabas que el rector de cada universidad en ocasiones no tiene derecho a voto, no es el rector de la universidad el que dirige ese consejo, es una persona externa, entonces faltaría ponerle el nombre a un dictador, porque realmente es bien impactante, yo no sé dónde se fragó esta ley, pero a mí me parece que es bastante radical, digamos, es bastante violenta contra las universidades del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!